muy buenas como dicen que les va sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy gargiva y estoy muy contenta de traerles este juego que hacía rato que tienen ganas de probar y bueno también compartirlo con ustedes ahora que abrí mi canal se trata de nada más y nada menos de cruzada kings 3 de paradox interactive salió creo que en abril este año tenía la regana de jugarlos porque bueno si ustedes vieron como el cruzada x2 y la verdad se habrán dado cuenta de lo bien que está tratada la edad media ya no más por el hecho de que bueno vos encarrás a una dinastía y la tenés que mantener tener que elegir una buena esposa tener que tener una buena capacidad de de negociación y a la guerra todo lo que atañe al buen manejo de lo que tenía que hacer un señor feudal entonces era increíble y estaba muy representada con buena terminología los diferentes reinos las diferentes facciones tanto en la cristiandé occidental como en bizancio como en islam y entonces espero ver de nuevo esto acá estoy muy contenta yo me emociono con poco bueno vamos con una nueva partida de kings a ver como siempre cuando se trata de juego estrategia al principio yo estoy muy perdida así que no entiendo nada no entiendo nada pero bueno vamos a ver se ve que podés empezar empezar con en diversas etapas de la edad media eso pasaba también con cruzada de king 2 la banda de sonido por dios qué épico por dios me dan ganas de salir a agarrar una espada y ya y romper todo me calmo y en el cruzado de king 2 empezabas en diferente época en diferentes partes de la edad media podía arrancar por ejemplo en la era vikinga en 1066 cuando bueno guillermo conquistador organizada lo que era el reino de inglaterra podía empezar en la época de la crisis del siglo 14 por dar un ejemplo y se ve que acá también va a ser lo mismo por lo poco que vamos por lo que vamos a ver primero puede ser bueno en la época la era vikinga obviamente también acá en la época de los reinos germanos que se van organizando cuando cae el imperio romano bueno el imperio carolingio que está loco que una cosa y bueno acá cuando bueno cuando guillermo conquistador de normandía conquista inglaterra estoy viendo diferentes tapas y acá todo bueno muy también como pasa en la segunda edición acá también bueno el tema del proceso de reconquista no sé por dónde empezar no sé voy a empezar creo que la reconquista porque dentro de todo lo que más conozco de todos los periodos bueno porque te van poniendo las diferentes dificultades en el cruzado de quinto cuando tenías que hacer creo que con el tutorial o cuando recién arrancabas te ponían a jugar con alfonso sexto porque dentro de todo uno de los más fáciles y bueno y me acuerdo que tenías que seguir viéndotela con el resto de tus hermanos o primos que están que han titulares de los otros reinos cristianos vamos a ver con cuál arranco no sé por dónde empezar en todos modos sé que voy a hacer varios gameplays para ver cada una de las diferentes etapas así que bueno no sé no voy a empezar con y tendría que seguir orden cronológico bueno voy a empezar con la era vikinga entonces se ve que tengo me está tapando el celular por eso no me tengo que asomar te van poniendo contexto en cada época bueno voy a empezar con esta ahí voy a desgozado con el propósito de la física de Ivar mucho le ha sonado a la serie vikingos y no también ahora porque va a salir las asescriba hala no creo que lo jode primero porque me falta un par de asas escribí en el medio una de las ilustraciones loco y porque pese vieja bueno acá me voy a tener que tener paciencia porque yo no entiendo una garomba y me voy a tener que poner los lentes me la quería careteada de que no tenía lentes y... no eh... porque vio peor vamos a ver eh... bueno la organización del mapa es muy 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 parecida a... como estaba en el cruzado de quintos yo empiezo viendo cada uno de los detalles y... mira que lindo eh... Francia Occidental andia... bueno no entiendo todavía no entiendo que hay que hacer pero no importa eh... eh... cual es mi reino bueno este es mi reino los unes caducados tribal se puede construir edificios las levas me acuerdo que estaba el sistema de levas que bueno eso se le puede hacer a un cuestionamiento histórico porque no hubo en todas las épocas la edad media fue algo más digamos a partir bien de la plena edad media pero bueno por ejemplo los vikingos no tuvieron levas obviamente pero bueno eso es una cuestión es que cuando vas a estos videojuegos históricos hay ciertas mecánicas que capaz que son propias de alguna época donde está ambientado el juego pero no podes aplicarlo a todos los reinos pero por cuestiones de que bueno estás haciendo un juego y tenés que competir con otros reinos está bien le tenés que poner mecánicas parecidas yo hago... ah esto sería el consejo me acuerdo que estaba en la intriga me acuerdo me acuerdo me acuerdo cada uno de las cortes cheque uy se me fue el mapa eh... bueno me acuerdo que la corte estaba de los cortesanos y tenías que ir bueno que no se te enojen mucho por ejemplo las facciones eh... fundador decisiones que vos podías hacer me acuerdo si no no ha cambiado mucho en ese sentido con respecto a al 2 yo creo que tiene el ingreso mensual el prestigio que era mucho muy importante la piedad el renombre eh... y acá te ponía bueno que una de las cuestiones que tenías que entender por ejemplo eh... protegese las facciones que eso tenés que hacerlo con el consejo proponer sucesor eso no tenés sucesor el estilo de vida eso creo que estaba en las eh... expansiones del 2 pero no en el juego base del 2 bueno el de los solteros era mucho muy importante consultor matrimonio a ver eh... y acá el tema del matrimonio era muy importante porque por ejemplo tenías que elegir a una mujer o una esposa o esposo si tu... monarca o gobernante era mujer que bueno que pudiera compensar un poco de lo que vos te faltaba por ejemplo vos tenés diversos stats economía administración cultura eh... militar e intriga creo que era por ejemplo si estás bajo de intriga lo mejor sería que eligieras a un cónyuge que tuviera mucho de intriga muchos puntos en eso para que te aporte un poquito a vos estoy muy manejada eh... estoy manejada estoy re manejada bueno ordenar por relevancia poder ganancia y prestigio opinión sobre ti bueno primero hay que ver igual mi personaje porque... osea quien soy yo no 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 entonces ah justo esta parte está donde me está tapando el coso el monitor bueno no importa eh... yo donde estoy quien se... ah menos mal que está en pausa porque si no eh... bueno de hecho ya empecé con guerra bueno ah bueno dale yo si ahí va eh... ah ya tengo la cónyuge entonces por que me hice... no se hace sin dar la guerra bueno ah el herido ya lo tengo bueno entonces tendría que eh... llamar a la guerra a los militares o los militares el regimiento de hombres de armas el mandato no... eh... crea me dejó crear ah me dejó crear no podía porque estaba en pausa bueno eh... eh... escrutora asaltante ah mira que bueno esto está en guerra bueno no me importa eh... el herido soltero ah tu herido está soltero arre bueno entonces este pibe como viene con el tema eh... no se amigo nada más tenía niñaña ahí y le podemos casica y por poder alianza y me parece que te pongo esto voy a proponer aceptar así listo chao y... seguí listo excelente bueno pangame que tengo que encarrarme de la guerra ah mirá que lindo no entiendo una garopa eh... que hago imponer exigencias aliados bueno puedo sumar aliados no tengo aliados bueno no importa no se ha elegido un estilo de vida eh... bueno esto era el estilo de vida básicamente era lo que las opciones que te daban cuando vos jugabas la expansión la cruzada de king 2 para vos creo y también para tu heredero entonces por lo menos los iba formando tu heredero y tu hijo también entonces los iba formando eh... soy verdad bueno le pongo marcial ¿por qué? porque vikingo no importa eh... ah... ¿qué le mando? ¿en lo justo? ah... bueno... no tengo ni idea estrategia le mando estrategia seleccionar porque ante todo seré vikingo pero... bueno se casó ya... mi... mi hijo se casó y ya está y... ¿qué hago con...? a ver... habría que juntar aliados eh... no sé qué lindo que está ahora... eh... tendría que correr la cámara voy a correrla 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 no se le ocurra caerse, porque tuve problemas con él. A ver. ¿Se ve bien? ¿Te ve como aún con el tema de la guerra? Porque tengo clip para ver. Ingresar a la oriental. Bueno. Aliados. Por exigencia. Y por exigencia no me lo hace tan importante. Ah, pero tengo mucho más soldado, amigo. ¿Y cómo hago para atacar? Estos juegos son geniales, pero para una manga como yo... Mirá que bueno el defecto de mapa en la guerra. Paz blanca. Remitente. Ah, bueno. Me firmó la paz. Paz blanca. Engreído. Me parece que no tiene mucha buena fama Ibar, ¿eh? Pero bueno, no importa. Y entonces, acá. Este. Vamos con este. Tiene 360... Bueno, 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 bueno. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para...? Paz blanca. Yo le mando paz blanca. Ofrecer paz blanca. No aceptará. Eh, amiga. No me voy a rendir. Porque tengo... situación actual. Bueno. Me encanta cómo está hecho el mapa. Eh... No, sí. Chao. Eh... Se puede construir edificio. Vasallos. Vasallos poderosos. Este voy a... Cuando vos tenías un vasallo le podías mandar regalos. Pero... No sé qué onda. Sucesión. ¿Verdad? Barbar y Iverson. Bueno. Obviamente los vikingos no tenían señoría ni ahí. Obviamente. No. No reclutado. ¿Lo puedo reclutar? ¿Cómo hago para reclutarlo? Lo único que tiene que cuando yo quiero elegir el... Algunas de las opciones. Se me mueve el mapa. Y no quiero que se me mueve el mapa. Ah... ¿Invitar a campeones? No. A ver. Decisiones. Facciones. A ver que tengo una facción. Pasear el diseño de esa. Una turba campesina. Bueno. ¿Qué hago con la turba campesina? Estudio hostiles. Médico. Buscar al médico. Títulos menores. Ah, me falta un médico de la corte. Bueno. ¿A quién puedo poner médico de la corte? Bueno. Ah, me tengo varios soldados. Decisión importante. A ver. Reforzó al linaje. No compro todos los requisitos. A ver. Este llamó a una cacería. ¿Qué hace? Se le da una cacería. Bueno. Pero que... Bueno. Se le da un banquete. 50. Entonces, pues... Lo que vos podés hacer es... De celebrar un banquete... Más o menos te da más prestigio. Y... Bienvenido, amigo. Qué lindo. Che, qué linda que le hagas a las ilustraciones, eh. Invitar. La promesa es una promesa. Obvio, papá. Ahora, un solo favor sobre ti. Wow. Freddy, creo que es la esposa. Bueno. En base a eso, vos también tenés que ir legilando. Ir... Más o menos manteniendo, ¿viste? No fue demasiado un noble o otro. Hasta la próxima, está todo... Salió re lindo el banquete. Eh. El evento del año. Papá. Escuchame. Zambita pretendientes. No. Eh... Adoptar el método feudal. Mirá vos. Sí, me falta para eso, amigo. Además, ni siquiera se están cristianizando. Eh... Che, la guerra acá me está ganando. Ah. No tengo que andar peleando posta. A ver. A ver. Dale, ¿estamos quemando ranchos a los cristianos? Bueno, sí, dale. ¿Y qué se supone que hago con mis tropas? Ah, bueno. Sí, pero tengo que tardar un tiempo hasta que... Wow. Le voy a sacar un poco más para que lo vean... Podemos ver bien. Ok. ¿Gané? No. ¿Gané? Me parece que rajó, eh. ¿Tu fuerza capturó a una mierda? Ah, bueno. Eh... Capturé a un enemigo. Entonces sí me fue bien. Se supone que los que están negros son neutrales. ¿Paz blanca? No voy a aceptar. No, no voy a rendirme, ¿verdad? No voy a rendirme, ¿verdad? Eso es tan rápido, sí. Cuando te quedas de cuenta, vas a estar masacrando cristiano. Bueno, ¿y qué hago con esto? Porque quiero ganar la pelea. Ahí está, amigo. Vení, 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 vení. Pero no se separen. Vení, 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 vení. Vení. No, no vayas, no vayas. ¿Qué es lo que me pasaba con el... Con el... Cruzai King 2 se me paraba. Yo vivo enbrocando más de arriba, por la duda. Pero no, ya sé cosa. Parece que me estará. Ay, no. Uy. Ah. No. Uy. Ah, vámoslo, vámoslo. Vámoslo. Bueno, a ver, pará. Comenzar a búsqueda. Reponer sucesor. Victoria. La rota. Ah, los mercenarios también me acuerdo que es importante. Ah, bueno. ¿Está ocupado? No. No, no lo quiero aclarar. Lo llamo así, me está yendo mal acá. Sí, por favor. Una alianza. A ver. Llamar a la guerra. Eso también le pasaba en el Cruzai King 3, perdón, el 2, que vos, excelente, por favor. Necesito más. Ah, está peleando. No estoy con Dardos. Ay, muy bien, mi hermano. Bueno. Bueno, entonces. No entiendo por qué me está dando mal esto. Acá me salen los aliados. Si... ¿Ve a regalo? Ah, eso se podía hacer antes. Si... Tiene 355 soldados y mira todo lo que tenemos. Ah, ahí está. Bueno, vamos a ver. Vamos a un rejuntas. Ahí está. Ahora se juntan todos. No, no. No, bajá de acá porque te van a... Te van a salir de goma. Ah, pero no son los míos. Ni, 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 ni. No, 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 por favor. Chicos, vaya más rápido, por favor. Está ahí nomás. Está raro un timpito de llegar. Ah, entonces el tipo se está formando. Es contento. ¿Envió un timpito de 13 meses? Esto lo tengo que solucionar. ¿Dónde es disponible? Marcha analizada. Analizado para destrucción. Bueno, sí, dale. Ahí está, vamos, juntis. En el momento yo me encargo las facciones. Es muy estresante porque tenés que ir mirando, tenés que ir cargándote de una guerra. Después tenés que... Uh, uh, después tenés que encargarte de una facción, después de buscar un médico, de que tu esposa está embarazada y tiene antojo de no, de codonice. ¿Dónde está la búsqueda? Victoria, sí, despertar. Ahí me parece que no, no, me van a, me van a, no, ándate. No, me van a romper todo. No, me van a romper todo. Bueno, ya fue. ¿Cómo hago para...? No sobrevivieron, che. ¿Y mis aliados? Ay, ya llegaron a mi sobrino. Bueno, vamos a dar parte. Eh, porque me tengo que hacer cargo de mis facciones. Corte. Acá te dice, bueno, tanto contento menos este que... Bueno. Comenzó a conjurar. Parece que no sé si se viene. Ahora, ¿cómo hago? No sé si lo que está. No sé si lo que está. Volpea y huir, bien, bien guerrillero. Ah. Sí, pero ¿dónde está esa turba campesina? Mostrame el lado, porque no sé dónde está. ¿Dónde está? A ver. Acá está. ¿Y dónde está esa facción? No. Esta no es. Bueno, necesito que me venga a decir dónde la rompa está. Esa facción. Porque... Acá no, no, no. La regloí recién. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Ah, sí, pues sí, talón. Me pone mal que no sé dónde está esa facción. Es el coso de los campesinos. Porque... Y a ver... ¡Ah! Se veas vos. La pelota. Unido a las tropas. Listo, amigo. ¿Qué te pensás? Que esto... Ultraviolento. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? La verdad es que no me está yendo muy bien, porque... Ajá. Ah, está. Más buena. ¿No? ¿No? Bueno, ¿y? ¿Cómo viene eso? Bien. ¿Eso significa que vamos ganando? Obvio, papá. Cosas que pasan. Típico que vas cabalgando y... ¡Uy! Vale, amigo. Y por la exigencia no se trae. No. No. Oh. Bueno, por lo menos una cara y una nena Vamos a perderle acá, pero vamos a ganar En la revolta Acá estás Cuando llegas 100 Ahí está Imponer exigencia, amigo De acuerdo, tomá Andá a tomar la sopa Bien Te van a decir, no te podías poner quizás muy Ponerte la gorra Porque si, por ejemplo Tus otros vasallos veían lo que hacías Con alguien, un vasallo en realidad Decías, uy Para la guerra Y ya ahí va Esto es conjura Podría ir subiendo Ahora no creo que juegue mucho Pero podría Este sería un primer acercamiento Pero podría ir viendo De cada época Como arranca Señoría Señoría Bueno, entonces vos tenés Perlerdom Como si fuese el condado El condado Podás matrimular ley Esto también Con el tema de la administración del señorío Vos podías Como Sancionar cierto tipo de leyes Que cual Dependiendo de las mismas Vos teníamos autoridad O los campesinos Bien Para la boca Esto Lo bloqueamos Entonces, por ejemplo En este caso Vamos a ver Para Ibar Tiene Para ver un ejemplo Tu gobernante Tiene diferente Start Que como pasaba En el Crusade King 2 Que es Administración Marcial Que da lo militar Obviamente No Perdón Diplomacia Militar Administración Intriga Y cultura Vente Ibar Tiene un montonazo De militar Pero los otros Más o menos Andan vio Para atrás Entonces, bueno Acá tenés Vos tenés Árboles De Que podés ir subiendo No Vamos a mandar Esta acá Lo agarré Solo Es un poquito El consejo Bueno, no tengo Más una alianza Porque Ayudar al gobernante Tener gran casica Esta es tu esposa Canciller Administrador Mariscal Jefe de espía Así Como había En la dirección Te digo Que los trajes Están Por lo menos En el caso Este Es dentro De todo Bien Históricamente Correcto Por el tema De los trajes Derrota Me derrotaron Como un campeón Tu corte Títulos menores La intriga Era A ver Acá está bueno Porque podías Podés ver Que Supongo que Debes ser Para ver Quien está conspirando Contra vos Y eso Lo que sí Tengo que ver Porque En el Iba Pero en Ingras Ingras Sí Pero en Ingras Dale Bueno Qué buena Música Disoler Todos Los ejércitos Disoler Todos Sí Pero yo ya Busqué Médico Proponer Sucesor No todos son malos A ver Médico de la corte Esto por ejemplo Este Este traje Es Típico Traje De mujer Nórdica Vikinga Está bien hecho Está Y vamos a poner A Catarina Bueno No tengo más Quiero ver Eh Controles Condados Y sí Sos 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 un Nórdico Un vikingo Tenés Viajado Andate Esto de seis Bueno Está instalado Acá Alba Es lo que Después Termina siendo Escocia Alba De hecho Significa Escocia En Gálico Escoces Pero Era bueno Obviamente Porque Cuando En teoría Cuando llega Ragnar Consigue Instalarse En tierras De lo que Dice La Gran Bretaña Y Quienes La heredera En teoría Es Ahí va El rango De peregrino Qué bueno Entonces No te vayas La verdad Que está Muy Muy bien Hecha Muy bien Hecha Bien hecha Quiero ver La situación Actual Entonces Vamos a ver Qué onda Qué se puede hacer Con el consejo Si No Necesitar El consejo La casica Entonces Entonces Vos tenés El canciller Eh Bien Qué grande La Dijermo El tema Es que Ah Acá tenés La diferente opción Asuntos Exteriores Vamos a empezar Primero con el Gran cacica Vale Gran cacica Es que Es que Es tradicionero Este Este es El administrador No Eh Relaciones peligrosas Compartir fe El condado Inventar De ellos El condado Bueno Eso lo puedo mandar Por acá Que era El canciller Lo que hace Bueno Eh Asuntos Exteriores Iba por ejemplo Cuestión de Bueno A negociar Con Con otros condados Por ejemplo Asuntos Nacionales Bueno Me interra Me voy a meter Eh ¿Cuál era? El que no El que no me Eh Bueno No me quería Ese Bueno Entonces Vamos con este No Tengo que poner Con el Amigo A ver Deja pararlo Ah ¿Cuál era? El ¿Dónde? ¿Y dónde está? Bueno No importa Eh No sé dónde mandarlo A ver Bueno Solo las pruebas Vamos a mandarlo acá ¿Me dejo ponerlo? O también es mío Ah Bien ¿No? ¿Me lo mandó? No sé si Siste a teoría La palabra escocesa Bueno Administración Recaudar impuestos Vamos a mandarlo Eh Acá Me voy a dejar Por el impuesto El impuesto Desarrollo del condado Y Promover cultura ¿Cómo hago Para mandar acá A mi canciller Bueno A ver Ah Mi administrador Hola ¿Qué tal? ¿Dónde vamos? Ah Bueno El mariscal Ahí está el comandante Sé que Antes No me No me deja Bien Y este jefe espía Yo lo voy a poner Para que Te vas a gastar Conjuras Conjuras de apoyo Está bueno eso Para El sector secundario Es posible Esto está bueno Porque por ejemplo En el Cruzado de King 2 Por ejemplo Ponele que había alguien Que estaba conspirando Contra vos Y vos te lo querías Acá encima Una de las opciones Posibles Era Andarlo a matar El tema Era que Perdías piedad Y también Quedabas Re mal Sobre todo Si se descubría Que eras vos El que estaba Detrás De Ese Ardit Pero bueno Eh Dejame ver Que puedo hacer Mi Bueno Hola ¿Qué podemos hacer? Ahí está Mi corte Ah Está en una tarea Bien Y el administrador ¿Qué hace? Ah Este El que Bueno Se encarga De hacer religiosas Compartir fecundado Eso está bueno Porque fue cuando tenías Una herejía Y Lo bueno Que están Predicando cosas Que no va muy Con Muy conforme Con lo que vos querés Bueno Mandá acá este Y decís Bueno chicos Vamos Inventar derechos Sí Vamos a inventar derechos A sobrevivir A ver Ah está Eh El Fremérico Fantástico Más Ah Como otra Cosa Una corta Que prefiero Interfinidad De matrimonio No es posible Uy A veces también Tenés que Legilar En las peleas Que hay Entre Tus Cortesanos A ver Ay no No debía ser eso Jejeje Bueno Con nuevo En el festín Vamos a ver Los consejos Antes de cortar La verdad Que estaba Todos tenemos Que rimar No Tenés que salir Comprar Y no Qué buena onda Le mandarme A tu esposa A tu esposa Para que estés contenta La facción Turro Vamos a reclutar Juelgué Juelgué Tan ansioso Viste Y se van Como dos Uh Ok Ok Te me han encarcelado Bueno Y eso es bueno O eso en que afecta A mi reino Contro de contado Bajo No es disponible Entonces Viviendo De la tierra Vamos con esto Quiero Terminar Viendo un poco El tutorial Después Igual Voy a seguir Subiendo esto Y quizás Los lleve a Twitch También Lo que iba a mostrar Ahí hace un montón De hecho Que no me conecto Seguro que el jueves Me conecté de vuelta Porque no tengo gimnasio Pero bueno Como siempre Salvo que sea Una transmisión Que haya salido muy mala Casi siempre Todo lo que yo subo De juego en Twitch Después lo traigo acá Así que nadie Se queda sin barco En ciclopedia Bueno Entendido Tan incóndito Consejo de fe Todas las personas que Creen en una fe Pertenecen a la religión En tu caso Catolicismo de fe Que pertenece al cristianismo Bueno de hecho Igual El catolicismo Todavía no existe Es todo cristianismo Todos se consideran cristianos Yo para mí Creo Igual puedo estar equivocada El catolicismo En tanto Religión Surge cuando Bueno Atrás del sisma De De la cristiandad No el primero En el 1054 Cuando se separa La iglesia de oriente Y occidente Sino Este Cuando se produce La reforma luterana Que ahí tenés Bueno El luteranismo El protestantismo Y Y el catolicismo Si con sucede En Roma Siguiente Pero está bueno Porque vamos viviendo Toda una ¿Cómo tú usarás? Un gracia Por lo menos Continuar Ok Siguiente Ah Quiero abrir esto Es un único tema De Esto que Todas las ventanitas No tengo ganas De ver Consejo Significa Consejo Asignar a tu mariscal Aumentar el control De condado Proceso muy lento Bien Bien Eso es bueno Consejo Cultura Todos los personajes De condado Partengan en una cultura Que representa muchas cosas En carnalismo Y te lingüístico Parece ser una herencia Compartida Que un idioma Son más Una herencia Compartida Que un idioma Una por un método Cultura nórdica Sí, obvio Acá está bueno Me gusta Me gusta Es casi como No nos engañemos Es casi como El 2 Pero tiene Mucha mejora No solo en los gráficos Yo tenía miedo Que no me lo corría A la PC Porque es una PC vieja Pero Y bueno Ay Fui abuelo Me muero Ponle Marcos Vamos a seguir Con el tutorial ¿Dónde vas a organizar Tus vasallos? Ahora que Está Intentar que nos teman ¿Qué mejor ser? ¿Te olvido o amado? Preguntaba Nicolás Maquielo Eh En la vuelta La verdad que está bueno Bueno Lo voy a dejar por acá Eh Porque no quiero ser Muy largo el gameplay Eh Recuerda Voy a ir jugando Un poquito Con cada época Para que lo vean En total Supongo que van a hacer 4 o 5 gameplays Tengo que seguir Con Valiant Hearts Eh Obviamente Enso No sé Adelante Guiño Guiño Lo que usted diga Eh Así que bueno La verdad que está bueno Me gustó Era lo que esperaba La verdad que Pero es para Como son estos tipos de juegos Sobre todo los que son Tipos de Paradox ¿No? Por ejemplo Crusade Kings O Eh Grupo Universalis Son para sentarse Y verlos Y Estudiarlo Te toman un buen tiempo Así que De todos modos Bueno Lo que pasa a veces Igual para que Si usted no conocía En este juego Ni tampoco bien En el 2 No siempre jugás Con un mismo monarca O gobernante Porque no siempre Es un rey Sino que jugás Con una dinastía Entonces la idea Que bueno Vos vayas manteniendo Tu dinastía Y por ejemplo Si se va Se muere Tu personaje Y no tenés heredero No tenés alguien Que continúe tu dinastía O tenés un heredero Pero que no es De tu dinastía Chao Se terminó la partida Porque no pudiste Complir con el objetivo Al juego Así que Eh Me encanta por ese lado Bueno Espero que les haya gustado Comenten que les parece El juego Si ya lo jugaron Que Con que Facción O con que polo Jugar más Con que época Le gusta empezar más Si puede Le gusta más En la era vikinga O en la parte De lo que sea Reconquista Y bueno Suscríbanse Danle a like Compartan Este video Síganme en mis redes sociales Instagram Twitter Y Twitch Y únanse A mi comunidad En Discord Donde Compartimos memes Devinamos Y a veces Cada tanto Nos organizamos Para jugar Gracias por ver hasta acá Yo soy Algieva Y recuerden Que todo es una construcción social Nos vemos Gracias